El Sorteo Loto El Sorteo Loto Es el 6, segundo dígito 8, número ganador de la diaria 68 con su símbolo de sueños ladrón En el cuadro del cuerpo representado por el brazo izquierdo, números relacionados 80 y 44 Y el número ganador para diaria más 1 Es el 8, repita el número ganador de la diaria 68, ladrón Y para diaria más 1 es el 68 más 8 Muchas felicidades Amigos, les informo que nuestro Superpremio tiene un monto acumulado de 3 millones de lempiras Con la jugada doble de Superpremio Loto te cambia la vida Las Esferitas de la Esperanza presentaron El Sorteo Loto